¡Suscríbete al canal! El gobierno está en este momento trabajando un proyecto de ley para establecer por primera vez en el Perú la responsabilidad penal de las empresas a efectos de que éstas sean sancionadas de manera directa y no indirectamente a través de los funcionarios como es el día de hoy y que podamos establecer sanciones firmes y drásticas contra las empresas que realizan actos de corrupción. ¿Pero qué pasa con el tema de crack? Nuevamente se le ha involucrado al hermano del presidente de la república en una situación que podría incurrir en actos de corrupción, la presunta venta de medicinas vencidas a diversos nosocomios, el Estado, clínicas privadas, el Instituto Neoplásico. Exactamente, ¿es salud también podría ser? ¿Qué se va a hacer aquí? Mire, el crimen que se realiza cuando se establecen ventas fraudulentas en el ámbito de salud es realmente un crimen muy grave. Esperamos que esta denuncia sea adecuadamente estudiada y analizada por el Ministerio Público y si fuese el caso que se ha cometido efectivamente ese delito, que se establezcan las acciones más drásticas y correspondan. O sea, sea quien fuere, inclusive el propio... La ley en el Perú es igual para todos. Ministro, pero también es la necesidad porque ya se ha hecho esta venta y hay estos productos ya en los farmacios. Así es, la investigación tendrá que ser de nivel administrativo por parte de los hospitales o centros de salud, pero también desde el punto de vista penal con el Ministerio Público. Doctor, ¿y usted se va a reunir mañana con el... ¿Se retirarán de los farmacios en viva? Bueno, vamos a esperar que la denuncia sea confirmada. Entendemos que es una denuncia periodística. Esperemos que las autoridades correspondientes tomen la iniciativa y que realicen las investigaciones. ¿Usted cree que esta situación es una segunda denuncia contra Luis Isomala? ¿Le hace daño al gobierno? ¿Le hace daño a la imagen? Mire, el gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra la corrupción. Hoy día estamos trabajando una iniciativa en particular con la industria farmacéutica. Yo creo que la gente percibe que el gobierno sí quiere tener una decidida lucha contra la corrupción y lo estamos haciendo. Doctor, usted se va a reunir mañana con el presidente regional de Cajamarca. ¿Cuál es la agenda? Y segundo, la reiterada negativa del expresidente Fujimori a ser auscultado por la Junta Médica. ¿Podría generar el archivamiento de la solicitud de indulto? A ver, en relación a lo primero, el presidente regional de Cajamarca solicitó una cita con el presidente del Consejo de Ministros. Esa cita ha sido aceptada. Conforme corresponde al trabajo del primer ministro con todos los presidentes regionales, vamos a recibirlo. Vamos a ver cuáles son los problemas. Lo que nos preocupa, lo que le preocupa al gobierno nacional en relación al gobierno de Cajamarca es que hemos decrecido en temas económicos. Los indicadores sociales de pobreza han aumentado, por ejemplo. Por ejemplo, ha existido una recesión a nivel de comercio, a nivel de industria, a nivel del turismo. Queremos también saber por qué el gobierno regional de Cajamarca no ha venido trabajando de la manera adecuada, como esperamos en el caso de un gobierno regional. Todo el país ha crecido y Cajamarca se ha mantenido en estándares lamentablemente negativos. Ministro, estamos en vivo con Ana Treyes para TV Más. Cuéntenos un poco sobre la actividad. En relación al tema que usted comenta del indulto, ya el viceministro de Justicia ha señalado, este es un tema que nosotros siempre hemos planteado que está a nivel técnico, esperamos que se mantenga siempre así, y el nivel técnico es el que establece el aspecto médico de la persona. El aspecto médico es fundamental, y creo que en el Perú la ley es igual para todos. Todos los internos que quieren plantear un indulto humanitario tienen que acogerse a las reglas que establecen las normas, y las normas establecen que la Junta Médica es decidida por la Autoridad Penitenciaria, o la Comisión de Derechos de Gracia, y hay que acogerse a esas normas. Doctor Jiménez, para el doctor Nakazaki, esta mañana dijo que sería ilegal que el pedido de indulto se archive, porque hasta el momento no ha habido un informe de una Junta Médica, la misma que en el caso del expresidente Fujimori se rechazó. Bueno, mire, la persona que usted comenta es un abogado de parte, tiene todo el derecho de plantear sus argumentos, pero lo que sí les podemos decir es que en este caso existe una normativa que establece cómo funciona el procedimiento de un indulto humanitario, y creo que todos tenemos que someternos a esas normas. Ningún interno puede escoger, digamos, las circunstancias o los peritos que determinen para poder resolver este caso. Oye, ministro, estamos en vivo para temas con Ana Crédit. ¿Por qué no se van a poner a los Fujimori diga esto está cerrado así? A ver, no voy a hablar del caso particular. Lo que sí puedo decirles es que la ley es igual para todos y todos tenemos que respetar los procedimientos. Y el procedimiento establece que la Junta Médica es designada por determinada entidad, no por los internos. ¿Y cuál sería la razón? ¿Sólo una razón de reglamento? Pero, por supuesto, las normas en el Perú se tienen que cumplir. Entonces, si uno se somete a algún procedimiento, uno sabe que en ese procedimiento, que ese procedimiento tiene determinadas reglas, y tenemos precisamente que cumplir esas reglas. Ministro, esto significa que si esto... Esto está diseñado desde el comienzo del procedimiento. Si esto no sucede, esto significa que ya este caso se va a archivar. De eso ya estamos hablando. No, eso no corresponde ni a usted ni a mí. Eso es un tema que tiene que determinar la Comisión de Gracias Presidenciales. Ministro, otro tema importante... Nadie está hablando de ningún tipo de injerencia política, y aquí solamente la Comisión de Gracias Presidenciales tendrá que determinar lo que corresponda. Ministro, otro tema importante es Cañariz. Última consulta, permítame. Acá está... Lamentablemente tiene varias preguntas que responder el ministro. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ...tenga que pronunciarse sobre el tema. El doctor Aguinaga dijo que esto es una especie de lavada de manos para evitarle... No, miren, yo quiero eliminar cualquier suspicacia. Aquí se están presentando algunos escenarios que nadie había previsto. Uno de ellos, por ejemplo, es que el propio interno no quiera ser evaluado. Entonces, si eso ocurre, como ustedes entenderán, la situación cambia. Entonces, esperamos que el interno pueda ser evaluado, como esperamos, y que todo el país sepa, de manera transparente, cuál es su estado de salud. ¿Tampoco ha sido una amenaza para ellos? No, 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 en absoluto. Gracias. De declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, desde la Cámara de Comercio de Lima. Joel, muchísimas gracias. Realmente, bueno, a buen entendedor, pocas palabras, pero el ministro ha dicho claramente aquí que el reglamento se tiene que cumplir. Aquí nosotros insistimos con la pregunta, porque es tal el afán de Alberto Fujimori de que sus tres doctores se incluyan en esta junta oficial, que, bueno, no nos queda más que indagar si esto es posible, y él nos dijo, nada menos que el primer ministro, que no. Por lo tanto, digamos, el futuro del caso, por primera vez, creo, en todo lo que va del proceso se va viendo más o menos claro, porque si todo sigue así y esto no se sale de este atolladero, este caso, lo ha dicho el viceministro de Justicia, tendría que ser archivado. Vamos a tratar de conseguir en el Congreso algunas reacciones sobre este caso, y yo lamento no haberle podido preguntar al ministro otro tema importante y detención, qué es lo que sucede en Cañaris. Allí se ha formado una mesa de diálogo, que tengo entendido va a venir a un grupo, perdón, de representantes que iba a venir a Lima, y no hemos podido, ojalá que más adelante el ministro o alguien del gobierno pueda informar, porque este también es un tema trascendente. Vamos a hablar ahora. Recibamos a Jesús María con las declaraciones de Juan Jiménez a la Cámara de Comercio de Lima con Katia. Adelante, Katia. Los empresarios peruanos consideran que la corrupción es un fenómeno que viene alentado, también por el ámbito privado, por el ámbito empresarial. Los empresarios peruanos están muy preocupados con esta temática, con este problema, y han acogido la iniciativa del gobierno para poder realizar contratos con el Estado limpios, contratos transparentes en donde no exista posibilidad alguna de corrupción. El año pasado hemos suscrito un convenio amplio con la Sociedad Nacional de Industrias, con la Cámara de Comercio y con la CONFIEP, y hemos comenzado ahora a establecer este tipo de iniciativas a nivel sectorial, a nivel de industrias en particular, que permitan que podamos efectivamente garantizar procesos limpios. Esto implicará que aquella empresa que haya realizado algún momento de corrupción haya mentido al Estado en relación a sus iniciativas anteriores, por ejemplo, sea expulsada del gremio y que pueda, por supuesto, ser sancionada. Sin perjuicio de eso, el gobierno está en este momento trabajando un proyecto de ley para establecer por primera vez en el Perú la responsabilidad penal de las empresas a efectos de que éstas sean sancionadas de manera directa y no indirectamente a través de sus funcionarios, como es el día de hoy, y que podamos establecer sanciones firmes y drásticas contra las empresas que realizan actos de corrupción. En declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, tras la firma de este convenio, se le consulta sobre la presunta venta de Krasni del Perú, con supuestamente medicinas vencidas involucrando a presidenciales. Cuando se establecen ventas fraudulentas en el ámbito de salud, es realmente un crimen muy grave. Esperamos que esta denuncia sea adecuadamente estudiada y analizada por el Ministerio Público, y si fuera este caso, que se ha cometido efectivamente ese delito, que se establezcan las acciones más drásticas que correspondan. La ley en el Perú es igual para todos. Ministro, pero también se va a investigar porque ya se ha hecho esta venta y hay estos productos. La investigación tendrá que ser de nivel administrativo, por parte de los hospitales o centros de salud, pero también desde el punto de vista penal, con el Ministerio Público. ¿Se retirarán estas medicinas de las farmacias que han sido colocadas? Bueno, vamos a esperar que la denuncia sea confirmada. Entendemos que es una denuncia periodística. Esperemos que las autoridades correspondientes tomen la iniciativa y que realicen las investigaciones. ¿La segunda denuncia contra Luis Sumala le hace daño al gobierno, le hace daño a la imagen? Mire, el gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra la corrupción. Hoy día estamos trabajando una iniciativa en particular con la industria farmacéutica. Yo creo que la gente percibe que el gobierno sí quiere tener una decidida lucha contra la corrupción y lo estamos haciendo. Doctor, usted se va a reunir mañana con el presidente regional de Cajamarca. ¿Cuál es la agenda? Y segundo, la reiterada negativa del expresidente Fujimori a ser auscultado por la Junta América. ¿Podría generar el archivamiento de la solicitud de indulto? A ver, en relación a lo primero, el presidente regional de Cajamarca solicitó una cita con el presidente del Consejo de Ministros. Esa cita ha sido aceptada. Conforme corresponde al trabajo del primer ministro con todos los presidentes regionales, vamos a recibirlo, vamos a ver cuáles son los problemas. Lo que nos preocupa, lo que le preocupa al gobierno nacional en relación al gobierno de Cajamarca es que hemos decrecido en temas económicos. Los indicadores sociales de pobreza han aumentado, por ejemplo. Ha existido una recesión a nivel de comercio, a nivel de industria, a nivel del turismo. Queremos también saber por qué el gobierno regional de Cajamarca no ha venido trabajando de la manera adecuada, como esperamos en el caso de un gobierno regional. Todo el país ha crecido y Cajamarca se ha mantenido en estándares lamentablemente negativos. Ministro, estamos en vivo con Ana Trelle para TVMAS. Cuéntenos un poco sobre la... ...conseulta. ...en relación al tema que usted comenta del indulto, ya el viceministro de Justicia ha señalado. Este es un tema que nosotros siempre hemos planteado que está a nivel técnico. Esperamos que se mantenga siempre así. Y el nivel técnico es el que establece el aspecto médico de la persona. El aspecto médico es fundamental. Y creo que en el Perú la ley es igual para todos. Todos los internos que quieren plantear un indulto humanitario tienen que acogerse a las reglas que establecen las normas. Y las normas establecen que la Junta Médica es decidida por la autoridad penitenciaria o la Comisión de Derechos de Gracia. Y hay que acogerse a esas normas. Creo que... Doctor Jiménez, para el doctor Nakazaki, esta mañana dijo que sería ilegal que el pedido de indulto se archive porque hasta el momento no ha habido un informe de una Junta Médica la misma que en el caso del expresidente Fujimori se rechazó. Bueno, mire, la persona que usted comenta es un abogado de parte. Tiene todo el derecho de plantear sus argumentos. Pero lo que sí les podemos decir es que en este caso existe una normativa que establece cómo funciona el procedimiento de un indulto humanitario. Y creo que todos tenemos que someternos a esas normas. Ningún interno puede escoger las circunstancias o los peritos que determinen para poder resolver este caso. ¿Se archivaría esta ley? ¿Se archivaría esta solicitud? Doctor Jiménez, ¿se archivaría esta solicitud? Es que repete en oficias en vivo en nuestra plataforma de radio y televisión. Se le consulta al presidente del Consejo de Ministros. La ley es igual para todos y todos tenemos que respetar los procedimientos. Y el procedimiento establece que la Junta Médica es designada por determinada entidad, no por los internos. ¿Y sobre el tema de las firmas? Pero por supuesto, las normas en el Perú se tienen que cumplir. Entonces si uno se somete a algún procedimiento, uno sabe que en ese procedimiento tiene determinadas reglas y tenemos precisamente que cumplir esas reglas. Entonces esto está señalado desde el comienzo del procedimiento. El jefe del Consejo de Ministros realiza entonces algunas preguntas a la previsión. Tiene que determinar la comisión de gracias presidenciales.